Sí, nosotros estamos un poquito preocupados con el tema ese de la incrementación de casos en Betania. Nosotros tuvimos una reunión ayer con la parte del Seguro Social, el Ministerio de Salud, la doctora Chang, la jefa de salud del área metropolitana, la Junta Comunal, también el área del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, que Betania pertenece también. Bien, y llegamos a la conclusión de que debemos hacer barridos en los sectores donde hay ciertos casos, ya que Betania cuenta ahora mismo con 210 casos, creo, más o menos, de casos activos. Pero nosotros, de una manera u otra, no es que tampoco sea como antes, porque antes había muchos más. Sin embargo, nosotros vamos a tener barridos de hisopados en los lugares, más que todo, donde tenemos presencia de estos casos. Y le decimos a la comunidad que sea bastante receptiva, porque vamos a ir a ciertos lugares, a hacer esos hisopados en forma de barrido, para así llegar a detectar los casos que están por allí. Y, a pesar de que tantas cosas, el tema de los contagios, también es bueno resaltar que en estas áreas, en las áreas metropolitana, como ya la gente adulta, mayores, están vacunados, tampoco es que haya muchos casos, muy poquitos casos de mortalidad. Esa es la noticia buena. Sin embargo, hay que combatir el tema este de los contagios, y en eso es lo que vamos a estar en los sectores que más afectados están. Oiga, lo que se busca, honorable y se le aclara también a la ciudadanía, que no es una voz de alarma, de desesperación, sino que lo que se busca es que esto no se extienda, y que no crezcan más estos contagios. Así mismo es. No es para que la gente se alarme, sino que tomen atención de que en realidad esto no ha pasado. Esto hay que ponerle atención. Nosotros, como Junta Comunal responsable de los que vivimos aquí en Betaniel, vamos a colaborar siempre. De hecho, hemos colaborado en toda esta pandemia, y vamos a seguir con estos temas para así evitar los contagios, y que esta tercera ola no sea como en otros lugares vecinos, que está bastante proliferada aquí. La vamos a combatir, la vamos a combatir, esta tercera ola que de hecho ha subido, pero no ha subido lo que se esperaba, y trabajando de esta manera, estoy seguro que la vamos a combatir. Ok, finalmente entonces, a partir de mañana miércoles a las 8 de la mañana, los lugares que ya se le han señalado que estén pendientes, que se estarán visitando para el hisopado. Así mismo en las redes sociales tenemos ciertos lugares que ya están visitados, y que estemos pendientes que vamos a ir a hacer los barridos con los hisopados en los lugares que están más afectados con el COVID aquí en Betaniel. Gracias.